¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Onimusa Warlords Bueno, episodio 5, en esta ocasión manejamos a Kaede prácticamente todo el episodio Tenemos una zona solo para ella, bueno, entre comillas, porque luego pasamos por ahí con Samanosuke Pero todo esto hay que hacerlo primero con ella, una zona de bastante puzzle De mucho enemigo, del cual he decidido pasar prácticamente de la mayoría Dado que Kaede no puede absorber almas Así que nada, os lo dejaré por aquí, me lió un poco el tema de un sitio con fuego que veréis Que me hizo la picha un lío, pero bueno, por lo menos conseguimos avanzar Y en el próximo iremos a una zona especial y opcional que ya veréis de qué se trata Así que nada más, por aquí os dejo con el episodio 5 de Onimusa Warlords Vamos a asomarnos a esta, has utilizado la ganzúa Shinobi ¿Y estamos dónde? No sé dónde estoy, la verdad No sé si debería haberme metido por aquí ¿Qué? ¿Dónde me estoy metiendo con esta mujer, macho? Eso se apaga o no se apaga ahora Es que no sé, no sé por dónde es realmente Estoy más perdido que un... Yo qué sé, estoy más perdido Nada útil, nada útil Eh, un cordel Tiramos de él, sí Ah, falta una pieza, vale, vale, vale No se puede hacer nada De momento, ahí arriba hay un libro Shizaku El guantelete de Oni Mira, mira, mira El guantelete de Oni Igual es así como se abre lo otro Creado para derrotar a los demonios El guantelete a los demonios Para ganar con ellas poder y energía Muy bien Y aquí tenemos Diario número 5 Por fin he vislumbrado el mundo de los dioses He podido ver el reino demoníaco más allá de las puertas del mal Los colores eran auténticamente asombrosos No hay pigmento capaz de capturar y reflejar en un dibujo lo que vi Pero hay una cosa que no entiendo La puerta está firmemente cerrada ¿Acaso me está rechazando el mundo de los dioses? Con este cuerpo mortalmente herido No puedo ni abrir las puertas Ni escapar vivo de esta caverna Pero quiero volver a verlo Quiero volver a ver más allá de las puertas una vez más Shine Joe Joder, el Shine Joe este Cada vez se le está yendo más la pinza, eh Vale, vámonos de aquí Que no parece que haya mucho más Esto era una habitación Pues para coger cosas Simplemente ¿Dónde el fuego? ¿Me meto donde el fuego? Oh, espérate Adiós, adiós Que follen a tos Tú quita de en medio, hombre Pesado Vale Lo voy a guardar otra vez, oye Ya que me he quitado todo eso Lo guardamos otra vez Vale Vamos a subir Y voy a meterme donde estaba el sitio ese tan callado A ver qué hay por ahí A ver Vamos a entrar aquí A esta zona Por si acaso Algo habrá A lo mejor Digo yo, no sé A ver ¿Esto se rompe o algo? Eso parece Uy, cuidado Puñalada trapera Y a ti también Filipollas Eh, sí que se rompe Logro ¿Me ves cara de oso panda? Corta bambú en el jardín de bambú O lo voy a cortar todo Por si acaso Yo que sé Vale Y ya estaría todo cortado Pues ese logro no me lo esperaba para nada Eh, aquí hay un objeto Dámelo Dámelo, estoy diciendo Kunai Vale, esto de arrojar Muy bien La ganzúa Si no hubieras utilizado aquí Otra vez esto para guardar Otro cofre de estos maravillosos ¿En qué misterioso lugar se reunirán los Oni? A ver El clan de los Oni que ha sido sometido por los demonios Ha concedido Quiere venganza contra los demonios Ahí no pone nada Antelete de Oni que no va a derrotar a los demonios Nada Los demonios atacan en el lugar que empezarán a develar su plan Pues de momento no lo puedo saber Así que ya lo miraremos Voy a guardar aquí también Si lo sé no guardo en el otro lado Pero bueno Hay que asegurar Así que Venga Vámonos Tú tienes Engranaje de madera Me cago en su puta madre Ahora tengo que volver Joder ¿Y aquí qué hay? Una pieza metálica dorada Parece que hay que encajar algo encima Y aquí una plateada Pues venga Otra vez hay que volver No nos queda otra Y esto sí No Tenía que volver a usar el granaje primero Fin A ver Engranaje ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale Tiramos de la cuerda otra vez Y ahora sí Y se nos abre una puerta Misteriosa Sorpresa, sorpresa Hola Tenemos ¿Qué tenemos? Mi cofre Una florita La he cogido de coña La verdad A ver Clave de plata ¿Clave ponía o llave? No me he dado cuenta Viaco Cuando los demonios de ataque en el clan Se reunirán en el abismo de dimensiones Que hay entre las eras ¿Dónde se reunirán? En El abismo de dimensiones Vale Ahora lo intentamos abrir A ver si podemos A ver Vámonos Joder macho He dado unas vueltas aquí Espectaculares La verdad Vale A ver Vamos a ver si hacemos esto ¿Dónde hemos dicho? El abismo Que sería Triángulo Tridente Extraño El cuadradito Vale Esto El cuadradito Y creo que era Esta Un segundo Vale Esta creo Joya mística Le hemos pillado el rollo A eso Voy a guardar aquí Un segundo Por si acaso Esto está bien Ya le he ido pillando el rollo A los cofres estos Vale 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 De todas formas Solo tengo la de plata Y la de oro Igual tengo que ir por la zona Esta de De fuego Otra vez para allá Venga Si aquí Míralo Vale Con cuidado Con cuidado A ver si se corta este Ay que me quemo Uff Que Oh oh Es necesario algo especial Para cortar eso Ha dicho Pues no es el que La verdad Vamos Para abrir la puerta Ostias Ahora si que estoy Perdidito No hay mango Ni cerradura Así que necesitarás Algo especial Para abrir la puerta Como que Me he dejado algo Posiblemente Posiblemente Me habré dejado Alguna sala O algo Seguro Segurísimo Eh Y eso de allá arriba Eso como lo Como lo activo Así No Vale Me acabo de quedar Pilladísimo Ahora Algo hay que hacer aquí Aquí hay que hacer algo El que Pues no lo sé Como le doy a eso Es que no sé Como darle a eso Sinceramente Era esos Nada más Claro Es que Engaña la cámara Tío Parece que está pegada Ahí en medio O sea En fin Da igual Ah que va por tiempo Cojonudo Cojonudísimo Corre Corre Córtate ¿Qué? Ala Coño Ya está bien Una hierba Pues dámela ¿Y qué hay aquí? ¿Qué tenemos aquí? No hay nada Eh Es que hay algo Sí Ah El trozo de oro Vale 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 Joder La madre Que los parió Macho No hay nada Por aquí Una fluorita O algo No tiene pinta ¿Verdad? Anda Y no disparan más Mejor Mejor Quita De mi camino Eh Aquí no es Joder ¿Dónde coño Vas? A ver Vamos a guardar Aquí sí que lo voy a guardar Por si las moscens Y ahora vamos a poner Las dos piezas Estas Vamos a ver La de oro Va aquí Ahí está Y ahora la de plata Va aquí Ahí está Perfecto Belujísimo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aparte de algo Que se está incendiando Tenemos unas escaleras Que bajan Por aquí Cuidado Cuidado Genbu De demonios Puede A aquel Muy bien Kunais Vale Los kunais Nada útil Vámonos Cuidado No me vaya a quemar Y aquí en esta puerta A ver Tenemos unas escaleras Que nos llevan aquí A una zona con un cofre chiquitito de estos A ver Cinco movimientos Vale Creo que la he liado Vale Vamos a ver Joder Fatal A ver Vamos a ver Esto lo movemos para allá Esto lo movemos para allá Esto lo movemos para acá No Venga hombre Que no es tan complicado Joder Ahí Coño Me ha costado Y tenemos Cuchillo sagrado Logro Ay Si lo hubiera tenido antes Consigue el cuchillo sagrado Que es para ella No Cuchillo sagrado What the fuck Pero para quien es Ah Que está aquí Coño Si Es para ella Si Hostia Que guapo Trasca Trasca Vale Ni tan mal Supongo Por aquí no hay nada Una florita Si señor Vale Vámonos por aquí Para abajo Que tiene toda la pinta De que va a ser Por aquí Si Tiene toda la pinta Vale Hostia una celda Espérate a ver ¿Hay algo por aquí? No ¿Quién hay aquí en la celda? ¿La princesa? Si Si parece Espérate un momento Si Si se pudiera Queda el castillo Y ver el mundo con Semenosuke Princesa Yuki. Te envío. Puedes ir. Ahorita, me escapa de este castillo con Semenosuke. No despegaste, tu señor. Te voy a salvar. No, no. ¿Qué? ¿Quién puede morir aquí solo? Princesa Yuki. ¡Princesa Yuki! Cuidado, cuidado. Este es puñetero, eh. A ver. A ver, a ver. Que viene, que viene. No, no me mates, cabrón. Que viene para acá. Cuidado. Que duro, macho. Ups. ¡Hala! Tomar por culo. ¿Qué te crees? Y sin curarme. Flipao. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Manejamos a Semenosuke? Parece ser. Mira, está resacoso ahora mismo también. Este hombre está muy resacoso siempre. Eso no es bueno, eh, Semenosuke. Vale. Algo por aquí. Por las zonas... Oye, ¿y las joyas que he cogido con ella? ¿Las tengo o...? Ah, míralas. Vale. Usamos la vital. Y la mística. ¿Y esto? Pero esto no entiendo. ¿Esto que se acumula o cómo va? No entiendo. No entiendo eso. Vale. Tenemos cofre. Con medicina. Tenemos ahí para guardar... ¡No! No, mierda. Quería guardarlo, macho. Esto me pasa por listo. Hostia, que oscuro. Estamos oscuros y me da susto. Algo viene, algo viene. Y no lo he guardado. Será posible. Coño. Qué cara de loco, chaval. Flipas. Me tengo que enfrentar a él. Tócate la polla. ¡Ah! ¡No! ¡Será cabrón! ¡Cambia de arma! Tampoco tengo de esta. Tampoco tengo de esta. Me va a costar caro el no haberlo guardado. Me va a costar caro el no haberlo guardado. Gana un forcejeo con un demonio. Con ocho sin querer, la verdad. ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! 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 madre. Y no lo he guardado, macho. ¿Cómo he hecho eso? Tenía que haber guardado antes de nada. Hostia, y te... ¡Hala! Que tengo que volver con la chica a cargarme al bicho. Me cago en su puta madre, macho. Míralo. Y coger todo el cuchillo y todo. Bueno, aquí estamos. Donde debería haber guardado la partida. Que no la guardé. Y me tocó volver a repetir cosas. Pero bueno, ya volvemos a estar por aquí. Vamos a avanzar un poquillo. Y vamos a... a enfrentarnos al Samanosuke oscuro. Que es un niño puta, la verdad. Míralo, es que tiene una cara de loco que flipas. A ver, recula un poco. ¡Que viene, que viene! Mírale, 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 mírale cómo se raya. Mírale cómo se raya. ¡Ay! ¡Ay! Me he concentrado, eh, chavales. Toma, toma, toma. Pilla esta. No sé si ha ganado o qué. Me he quedado en su puta madre, macho. Cuidado, cuidado. Eso te ha dolido, eh. Venga, ataca ahí. Toma pata en la boca. ¡Joder, macho! Lo que se cubre es de pavo, ¿no? Cuidado. Vaya, hombre. Espérate que todavía me matará. A tomar por culo. Logro. Solo puede quedar uno. Derrota a Estilado. ¿Destilado? Yo me cago pa' Destilado. Por listo. ¡Hala! Se te acabó tocar los huevos. ¿Me das? ¿Me das? Sí, sí que me das, sí. Algo por aquí no tiene pinta. Pues vámonos. Vámonos a ver con qué nos vamos encontrando por la zona. Mira, lo primero que veo son dos cofrecitos. Clave maligna. Mira dónde está, macho. Vamos a ver este. Ah, está abierto directamente. De puta madre. Escalera de madera. Y una joya vital. Que, por cierto, tengo por aquí las que me consiguió la chica. Vamos a usarlas. Ahí está. Y esta también. El absorbealmas, la verdad, es que no sé si se usa una sola vez y es una mejora ya para siempre o qué. No tengo ni puta idea, la verdad. Vamos a usar esto aquí. Vamos, que tiene toda la pinta de que esto va aquí. Míralo. Y no hay nada más, ¿verdad? Por el bujero ni nada, ¿no? Pues nada, vámonos para arriba. Amigo, aquí estaba la cuerda que le hice así. Vale, vale, vale. De puta madre. Pues entonces la tengo. Ahora. ¿Listo? Otro que está soltando almas de estas. A ver, lo muestro. No, 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 no. Quizás no cuatro estatus guardianes se erigieron para mantenerlos a raya. Creo que hay algunas estatus parecidas. Muy bien. Voy a volver un segundo. ¡Madre! Ahí iremos luego. Porque quiero abrir... Por aquí era para volver. Estoy yendo bien. Sí. Quiero intentar abrir un cofre. Vaya, hombre. Ande que os follen. Total. Cuidado, cuidado. ¿Y estos quiénes son ahora? ¡Ninja Tori! Muerto. Hostia, espérate. Dame esta mejor. Estos son rápidos. Los cabrones, macho. Quiero volver aquí. A ver si por un casual puedo abrir el cofre ese de código. Que me dejé. A ver si... Porque ya como descubrimos el secreto de cómo se abren y demás... Cuidado, cuidado. Hay aquí uno. Bueno, a este no le quería dar, pero vale. Uh, uh, que viene, que viene. Cuidado, cuidado. Me ha dado la locura a este. Toma. Para que se dé la locura, flipao. Ala. Ay, de verdad. Si es que sois muy tontos. Vale. A ver cómo era este. Un segundo. Este era. ¿Cuál es el nombre del clan subyugado por los demonios? Vamos a ver. El clan de Oni que ha sido... El clan de Oni, supongo. Sería, eh... Cuadrado tal... Vamos a ver... Vale. Sería este, este... Y creo que este. A ver. Sí. De puta madre. Otra joya vital. Más vida. Venga. Vamos a usarla. Ahí está. De puta madre. Eh... A ver. Un segundo. Vamos a subir esto así un poquito. No nos va a dar para el nivel 3, pero bueno, lo que dé. Ahí está. Debería guardar... No. No voy a guardar porque voy a ir a un sitio. Antes de nada. Mira, dos toques. Uno y dos. Muerto. Joder. Dame. Vámonos. Debería... Debería subir de nivel. En plan... Debería intentar farmear un poquito. Dame de esto. Vaya muerte. Ahí va. Qué cabrón. Antes de morir me ha pegado un tajo. La madre que lo parió, macho. Voy a ir por aquí un segundo. Porque si no mal recuerdo... Cuidado, cuidado. Cuidado. Joder. Hola. ¿Qué tal? Refillón. Fíjate. Es que ya no le tiro ni al suelo. Es que directamente le rellento la vida. Cuidado, cuidado. Ahora me toca a mí. Flipao. Bueno, pues levántate que te meto así. No te preocupes. Dame de esto. Vamos para acá un segundo. Que ahora esto está abierto. Y recordáis que por aquí con la chica... Me dejé cosas. Tipa te corre. Coño, apúntale. Ahí está. Absorbe movidas. ¿Tú qué me das? ¿Qué me das? Punición de racimo. Vamos a llevar la espadaca. A ver... Mira, aquí tenemos para abrir esta. Vamos a asesinar a este un poquito. Dame cosas, que me viene bien vida. Y aquí tenemos para la de rayos nivel 3. Venga. Vamos a ver qué hay aquí dentro antes de nada. Que algo tiene que haber. Eso es seguro. Mira, aparte... Lo primero, esto. Ahí está. Ni tan mal. Tenemos... Tenemos aquí un libro. Genbu. Pueden, con almas de demonios, pueden ayudar a Kel. Bo, vale. ¿Esto qué es? Una estatua vieja. Parece que alguien le ha quitado la cabeza. Báculo clarividente. ¿Logro? He visto la luz. Consigue el báculo clarividente. ¿Y esto qué coño es? ¿El báculo este? La florita brilla en presencia de esta vara. Lo que la hace mucho más fácil de encontrar. ¡Ah! Vale, vale, vale. Eso está bien. Es para encontrar la florita fácilmente. Básicamente. Muy bien. Vamos por aquí a ver qué tenemos. ¿Qué? Es posible haber fuerza bruta, pero tiene que haber otro modo. Claro, con la cabeza de la muñeca, seguramente. Vale, pues... Vamos a ir a otra zona. ¡Eh! Coño, mira donde había una florita, macho. Vale. Ahí. Dame cosas, cabrón. Y si hablo con este ahora, voy a intentarlo. Aunque quizá debería... ¿Qué cojones? Ay, que está ahí arriba el cabrón. Ahora al volver, bajamos y hablamos con... Con el buchillo ese. Vale. Muertísimo. Ahí va, que no tengo magia. Cállate. Espérate. Vale. Dame esto también. ¿Por aquí había algo para Samanosuke? Creo que no. Voy a subir aquí un segundo. ¿Dónde vais? Ahora os cagáis de mí, ¿eh? Ahora os cagáis de mí, cabrones. Ay, qué pena. Vamos aquí para abajo. Vamos a absorber esto. Voy a guardar aquí un segundo. Así. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Hemos completado la parte de Kaede. Que para mí es un poco... Es un poco más coñazo que la de Samanosuke. Por el hecho de que es muy lineal. No puedes dedicarte a farmear. Ni a subir ningún arma. Ni nada. Es simplemente hacer lo que toca. Para poder pasar a manejar de nuevo a Samanosuke. Así que nada más. Espero que os haya gustado. La verdad que se me lió bastante al no guardar con Samanosuke. En esa zona en la que nos enfrentamos a su clon. Pero bueno. Luego al menos conseguí hacerlo por otro lado. Y quedó bastante bien. Así que nada más. Ya habéis podido ver el nuevo episodio. En breve, como ya sabéis, tendremos más. Y nada. Os dejo por aquí abajo mi canal de Twitch. Como siempre en la descripción. Por si os queréis pasar por ahí. Y nada más gente. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa. Que me ayuda un montonazo. De verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabalete chabalete escuguitas. Chabalete escuguitas.